Este 23 de febrero queremos invitarte a compartir de la tercera edición de La Noche Este año contará con la animación de Kelvin Black Una demostración de Street Ball, el show de DJ Christian Un espectáculo de contorsionismo, teatro, graffiti Y el Open y la música estarán a cargo del grupo de la casa El TV Música que causa sensación espiritual Para cerrar con una competencia de breakdance que reunirá a los mejores bailarines de todo el país Lugar del evento, Ignacio Cubierto de Punta de Mata Hora 6 de la tarde, costo de la entrada, 50 bolívares fuertes Patrocinio Fundación de la Iglesia Piedra Viva Porque este año arrebatamos el reino con violencia Y ganamos a nuestra juventud para Cristo Otro evento con la calidad de MPB Producciones Número de contacto 0414-889-6211 ¡Ajá! ¡Ay Dios mío!